Dejaba las cosas que valían la pena por el placer del momento. Esto denuncia muchas veces cosas de nuestro carácter. Por ejemplo, tenía en poco la palabra de Dios, tenía en poco la promesa de Dios, lo desechaba por vivir un placer momentáneo. Por ejemplo, mi hijo acá no está lo que dice la Biblia. Tu papá y tu mamá salimos de este problema gracias a la Biblia. Te llamamos chico a la iglesia. No, no, pero yo quiero disfrutar de la vida. 18 años. Voy a tomar mis propias decisiones y voy a disfrutar de la vida. Y se van, muchachos. Sale de la casa, no se llama la iglesia, ya de mayor edad. Se independiza, tiene su plata, nada más le puede exiginar y se va. Se mete en la fiesta, en la farra, pues salió su termo evangélico y se va a disfrutar del mundo. Voy a decir, yo quiero disfrutar de la vida. Tiene sexo, prueba vicios. A los 2, 3 años le embaraza a una chica quien se enamoró. La chica se va y le dice a sus padres que estoy embarazada. El papá y la mamá enojados que un vago le esté embarazando a la hija y agarra y le dice, ya no, venimos acá. El abuelo ya le da y él ha pedido al hijo para que el otro no tenga. Él está sufriendo porque no tiene trabajo, porque tiene vicio, porque está lejos de papá y mamá. No puede estar con la mujer que ama, no puede estar con su hijo porque él no tenía nada para ofrecer. Y viene a los 22 años, 4 años después, destruido, amargado. Y su papá le pregunta a mi hijo, algo no estoy entendiendo. Esto es disfrutar la vida. Es la historia de mucha gente con diferentes matices. Ese es aún. Él no iba a morir de hambre. Él lo que quería era satisfacer el momento. Él no iba a morir de hambre. Él no iba a morir de hambre.